Silva, estudio de belleza y uñas, 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, french, natural y cristal, además manejamos paquetes para novia y 15 años, visítanos en calle Aquileserdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo, citas a los teléfonos 227-107-2300 y 276-1907, Silva, estudio de belleza y uñas. Hola que tal, gracias por acompañarnos, damos inicio con esto que es noticias al día, con la información más relevante en este primer caso dentro de la región Tlaxcala Texmelucan y la vez que le comento que en Tlaxcala convocan al concurso estatal de ofrendas. Como parte del programa de rescate de costumbres y tradiciones, la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte de la Secretaría de Educación Pública convoca a la edición número 38 del concurso de ofrendas de Siderio Hernández Ochiteotzin, que se realizará el próximo 31 de octubre. Así lo dio a conocer el director del área, Darío Lemus, quien abundó que las ofrendas estarán expuestas hasta el 2 de noviembre. Esa convocatoria está marcando que los elementos básicos no se pueden olvidar en estas ofrendas del Estado de Tlaxcala, como son la presencia de alimentos, de flores, de imágenes religiosas y de utilería propia del Estado de Tlaxcala. Todo esto con el fin de preservar y rescatar nuestras costumbres y tradiciones. Refirió que para este concurso está convocado el público en general, instituciones educativas y empresas. Señaló que para el primer lugar habrá un premio de 9 mil pesos. Los que deseen participar deberán acercarse a la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte y tienen hasta el próximo 27 de octubre para realizar su registro. El año pasado fueron 22 ofrendas expuestas en el Zócalo de la Ciudad Capital. Esperemos que para este día sea el mismo número o aumentar un número más. Es importante mencionar que en este año el primer lugar se llevará la cantidad de 9 mil pesos, el segundo lugar 8 mil, tercer lugar 5 mil pesos, cuarto lugar 3 mil y quinto lugar 2 mil pesos. Enfatizó que en ediciones pasadas los participantes han puesto empeño, creatividad y responsabilidad en la instalación de sus ofrendas. Por otro lado, el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario ofertan 425 vacantes en Feria del Empleo. El Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, en coordinación con el Sistema Nacional en la materia, llevó a cabo en el municipio de Tlaxcala una feria del empleo con la oferta de 425 vacantes de 31 empresas de los sectores de autopartes, metal mecánico, plástico, alimentos, bebidas, transporte, comercio y servicios, además de dos instituciones. El titular del CEPUEDE, Luis Vargas González, destacó que con estas acciones se contribuye al fortalecimiento de la economía local. Estamos ofertando más de 425 plazas y hay más de 424 buscadores de empleo que seguramente seguirán estando más. Agradezco también a cada uno de ustedes por confiar tanto en el Instituto de Capacitación para el Trabajo como en el Servicio Nacional de Empleo. Hoy Tlaxcala sigue creciendo, sigue contribuyendo y el gobernador está más comprometido que nunca. Resultado de estas acciones y la llegada de nuevas inversiones a la entidad, se ha contribuido de manera notoria a la creación de nuevas plazas laborales. En los primeros 21 meses de la presente Administración Estatal se han creado aproximadamente más de 10.000 empleos formales y actualmente contamos con 100.880 personas afiliadas al Instituto del Seguro Social. Asimismo, es importante destacar que el ESNE, además de ofrecer la vinculación laboral en Tlaxcala, ofrece oportunidades en otros estados del país y en el extranjero. Vargas González informó que como parte de los esfuerzos para la generación de empleos, se ofrecen también opciones laborales en el extranjero. Tenemos a su disposición 1.048 plazas laborales en Alemania, las cuales se concentran en el sector automotriz, médico y de tecnologías de la información, así como 64 vacantes en el sector pesquero canadiense. Los invito a aprovechar estas excelentes oportunidades. El presidente del Centro Empresarial Coparmex en Tlaxcala, José Noel Tamirano Islas, resaltó que estos mecanismos de vinculación laboral aportan de manera positiva al sector al eficientar los procesos de colocación de empleo. Este tipo de actividades que lleva a cabo el CEPUEDE de manera también coordinada a través de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo en Tlaxcala, sin duda alguna es beneficioso para el sector empresarial, pero también para aquellos que andan en la búsqueda de empleo. Los delegados de las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, Daniel Corona Moctezuma y Juana María Torres Villanueva, respectivamente, reconocieron el trabajo del gobierno estatal de habilitar estos foros para que la población cuente con oportunidades laborales que garanticen mejores ingresos. En otra nota, aseguran a presunto vendedor de marihuana en la zona sur de Tlaxcala, mediante un trabajo de seguimiento contra los delitos a la salud en el municipio de San Lorenzo, a Xocumanitla, la Comisión Estatal de Seguridad, la CES, a través de la División de Inteligencia, llevó a cabo acciones en la zona sur del Estado, logrando la ubicación en flagrancia de un hombre que se identificó como Heriberto, de 26 años de edad, a quien le encontraron entre sus pertenencias un envoltorio transparente con hierba seca, con características propias de la marihuana, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con los procesos legales correspondientes. En otra de las notas, dentro de lo que es la zona sur del vecino Estado de Tlaxcala, con diversas ponencias celebran ocho años del Hospital General de Nativitas. El Hospital General de Nativitas celebró su octavo aniversario con una serie de ponencias en materia de urgencias médicas en las que participó personal médico y de enfermería. Durante el desarrollo de estas ponencias que se llevaron a cabo en el auditorio de la zona arqueológica de Cacaxcala, el director del Hospital de Nativitas, Rogelio Minor, destacó que a través de un programa de mejora continua de calidad en salud, han alcanzado resultados más satisfactorios en la atención a los pacientes. Hemos aumentado el indicador en el programa de cirugías realizadas del hospital. El programa de APEO nos fluctuó entre el 92 y el 100%. Hemos aumentado la consulta de especialidades y urgencias. Y esto ha sido gracias a la recuperación del recurso humano de especialistas. Por su parte, René Farfán Quirós, jefe del Departamento de Hospitales, quien acudió en representación del secretario de Salud, Alberto Jongitut Falcón, enfatizó que en el Hospital General de Nativitas está creciendo a través de certificaciones, así como en el mejoramiento de equipos. que tienen que dar fruto, y el fruto es, obviamente, ir acreditando todas las zonas del hospital, desde el laboratorio hasta todos los procesos de atención médica. Todo el personal del Hospital General de Nativitas ha trabajado por el bien de algo mayor, que es, uno, su hospital, dos, es el bienestar y la salud de la población que atiende. En más de la información preparada dentro de la región clascalátex melucán, en Clalancaleca, sujetos a estampa contra una vivienda con camioneta cargada de huachicol. La madrugada de este lunes, vecinos de la comunidad de San Francisco Claloc, en el municipio de San Matías, Clalancaleca, solicitaron el apoyo de la policía municipal y paramédicos debido a que una camioneta se había impactado contra una vivienda, por lo que al llegar al lugar, señalado, los cuerpos de emergencia atendieron a una persona que resultó lesionada y que presuntamente era quien manejaba la camioneta, la cual tras una revisión por parte de los elementos policíacos, se encontraron que en el área de carga había un contenedor con combustible extraído de manera ilegal de los ductos de Pemex, por lo que procedieron a su aseguramiento, dando parte a las autoridades correspondientes para darle seguimiento a los hechos. En otro de los temas, dentro de la región texmeluquense, le comento que alfareros de Texmelucan esperan vender más de 7 mil piezas por temporada de Día de Muertos. El presidente de la Organización de Alfareros y Artesanos de Texmelucan y Tenex Yekak, Martín Vélez Hernández, dio a conocer que desde hace ya varias semanas dieron inicio con la elaboración de diversos productos de barro como cazuelas, jarros, candelabros y copales, así como figuras de angelitos, llorones, entre otros, los cuales son utilizados en las ofrendas de Día de Muertos, siendo alrededor de 7 mil piezas de barro las que esperan comercializar durante esta temporada, resaltando que para este año alfareros y artesanos decidieron no incrementar el costo de los productos a pesar de los aumentos que se han registrado en los últimos años, por lo que esperan que las ventas sean fructíferas. Y para ir cerrando esta primera cápsula de información, cancela a alcaldesa de Texmelucan reunión pactada con familiares de policías exonerados. De último momento, este día, la presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarún, canceló el encuentro que tendría con familiares de los policías que fueron detenidos el pasado 2 de mayo, cuando el Estado tomó el mando de la seguridad en el municipio y que, de acuerdo con algunos de los presentes, dicha reunión ya se había agendado desde el primer día en el cargo de la alcaldesa y que se llevaría a cabo en las inmediaciones del Palacio Municipal. Sin embargo, esperan que este martes sean atendidos por la máxima autoridad y así puedan entablar el diálogo para que los policías que resultaron absueltos puedan ser contratados de nueva cuenta, ahora por la actual administración que encabeza allá, en este caso, San Martín Texmelucan. De esta manera, pues bueno, cerramos con la información correspondiente a la información dentro de lo regional de lo que corresponde a la zona tlaxcala Texmelucan.